Apretar Apretan ahí Vaya, vaya, vaya Agarra, no agarra Mandala Mandala, mandala ahora, eso, sí No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros Solo aquí, en Fútbol Connect Y anda, y anda, anda bien Bájate un poco más al medio Y ahí salís No, María, larga, larga, María, larga Sigue cerrando, sigue cerrando, sigue cerrando Tú ya, tú ya, Nina, vamos, seguilo, seguilo No agarra, no agarra, no puede agarrar Larga, larga, vamos ¡Sigue cerrando! ¡Nina! Larga, bien, Nina, larga, salga a todos Larga, mira, mira ¡Ya! 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 ¡Mande! ¡Mande! ¡Ahí está la plata! ¡Hola! 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 ¡Piqui! ¿Por qué te quedás? No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Football Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Football Connect. ¡Diga! ¡Vamos, Lena! ¡Abracos! ¡Ábrilas! 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 ¡Vámonos! ¡Diga! ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Football Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Football Connect.